¡Hola a todos! Podríamos ver este vídeo durante horas, pero tenemos que darles una oportunidad a otros trabajadores con talento. Este tipo probablemente se graduó de la escuela de arte. ¡Mira qué técnica! El principal objetivo de este tipo es complacer a los perfeccionistas. ¡Suscríbete al canal! Creo que puede patentar sin problemas esta tecnología única. ¡Danos un like si quieres arrancar uno también! Gracias a su velocidad y preciación, ningún ternero pasará hambre. ¿Cuál es el secreto del auténtico pan italiano? ¡Que a los panaderos les encanta su trabajo! ¡Este tipo es literalmente un ninja entre los jardineros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Admiremos su sangre fría y su habilidad para controlar a este monstruo. Admiremos su sangre fría y su habilidad para controlar a este monstruo. Pero no ha mentido en su hoja de vida al decir que es tolerante al estrés. Hay que reconocer la valentía de los trabajadores en lo alto de la torre de 300 metros, pero la pericia del piloto es digna de elogio. ¡Gracias! 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 A este ritmo, él terminará todo el tejado antes de que sus colegas vuelvan de comer. Puedes mirar por muchas horas el fuego, el agua y esa pequeña cascada de rocas. ¿Cómo es un trabajo en equipo impecable? ¿Y quién dice que poner ladrillos no es un arte? La expresión, trabajar más inteligentemente, no más duro, fue acuñada por él. ¡Gracias! ¡Gracias! Es bueno que ahora exista una máquina como esta para sustituir traviesas en las vías férreas. Pero sería inútil sin un verdadero profesional que la condujera. Solo un verdadero profesional puede manejar una herramienta con tanta precisión a esta altitud. ¡Gracias! 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 Este compañero es capaz de convertir la tediosa limpieza de ventanas en una auténtica arteterapia. La técnica de instalación de baldosas de este profesional es tan sencilla como ingeniosa. ¿Cómo se puede resolver este problema? Con un rotulador, una regla y su ingenio. Es una lástima que haya que dar la vuelta a esta belleza. Un vídeo sobre los beneficios de la pereza. consistency! pegore 2 clay De momento el trabajo no es perfecto, pero el resultado es impresionante. ¡Suscríbete al canal! Los que montan andamios merecen mucho respeto. Su especialidad es la entrega a tiempo y la descarga inmediata. Esta es la mano más rápida de todas las panaderías. ¡Gracias! Aquí tenemos a alguien que definitivamente lo sabe todo sobre alto rendimiento. Un video dedicado a todos aquellos que están cansados del duro trabajo de oficina. ¡Gracias! ¡Gracias! Verlo verter un suelo de epoxy es más genial que cualquier juego de RV. ¡Gracias! ¡Gracias! Un par de herramientas y la magia de sus manos. Y estas baldosas encajarán perfectamente en la pared curva. Convirtió su trabajo rutinario en un entrenamiento de CrossFit en toda regla. ¡Gracias! 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 Y la experiencia. Y la experiencia. ¡Si lo que vas a ti, tienes aquí! ¡Esp guapa vez! ¡Esp 10 años! ¡Esp 10 años! ¡Esp 10 años! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.